Hola que tal amigos como están ustedes buenas tardes a todos vamos a hablar en este vídeo amigos de la expansión del Medicare también les traigo información sobre el posible cuarto cheque de estímulo económico hablaremos de la deuda nacional este bill de infraestructura que está sobre la mesa les traigo muchísima información le agradezco a todos ustedes que se conectan recuerden que vamos a sortear mil dólares cuando lleguemos a 200 mil suscriptores amigos estamos bien cerca no olvides suscribirse de like al vídeo también para que youtube lo recomiende a otras personas y ellos se puedan informar vamos a empezar hablando sobre el posible cuarto cheque de estímulo económico muchos de ustedes están haciendo preguntas con respecto al posible cuarto cheque si todos los demócratas apoyan un cuarto cheque de estímulo económico lo podrían pasar fácilmente el hecho aquí es que los demócratas no necesitan ningún voto republicano para pasar el bill de infraestructura y si terminan poniendo una medida para enviar un cuarto cheque de estímulo económico lo podrían pasar fácilmente usando la herramienta de reconciliación de presupuesto sin ningún voto republicano en el bill de infraestructura vienen pagos recurrentes para los padres en la forma del crédito de niño que usted sabe que va a empezar el día 15 de julio este crédito de niño a ser enviado también viene preescolar gratis y colegio comunitario gratis y si todos los demócratas quieren ellos pueden incluir también un cuarto cheque de estímulo económico ya que usando la herramienta de reconciliación de presupuesto no tendrían oposición para pasar el bill y lo pasarían con mayoría simple sin embargo el bill de infraestructura ya es bastante masivo y algunos demócratas están amenazando con votar en contra y si los demócratas quieren pasar el bill necesitan que todos los demócratas voten a favor ningún demócratas puede votar en contra del bill sino el bill no pasaría en caso de que ellos quieran usar esta herramienta si ellos quieren pasar este bill todos los demócratas se tienen que unir si los demócratas no se pueden unir y el bill de infraestructura no logra ser pasado ellos tienen la opción de pasar un nuevo paquete de estímulo económico y si ellos quieren pueden incluir otro cheque de estímulo económico otro pago directo al pueblo americano ya estuvimos haciendo una encuesta en el canal y más de 20 mil personas participaron le quiero dar la gracia a todos ustedes estuvimos haciendo una encuesta con respecto al posible cuarto cheque de estímulo económico y en la actualidad hay 80 demócratas en el congreso que han expresado su apoyo para un cuarto cheque de estímulo económico la petición para un cuarto cheque ha llegado a 2.3 millones de firmas los organizadores están tratando de reunir 3 millones de firmas antes de enviarlo al congreso ustedes saben que hay una petición en el internet que le está dando la vuelta esta petición por todos lados empezaron iban por medio millón de firmas pues ya son más de 2 millones de firmas también hay un grupo de congresista que le están pidiendo a los líderes del congreso republicanos y demócratas que presten atención al impacto económico que todavía se necesita ayudar a las familias americanas con otro pago de estímulo económico muchos de ustedes han estado haciendo preguntas con respecto al posible cuarto cheque amigos hay hasta ahora en estos momentos hasta la fecha de hoy no lo han incluido en este paquete masivo de 4 trillones de dólares hay muchísimas medidas algunos congresistas se han tratado de empujar medidas y han venido con sus propias propuestas para llamar atención a la casa blanca y traten de enviar otros cheques de estímulo económico al pueblo americano pero hasta en estos momentos no han incluido esta medida en el paquete masivo de infraestructura de 4 trillones de dólares mi pregunta para ustedes usted necesita que se envíe otro cuarto cheque de estímulo económico usted cree que se debe de enviar otro pago directo al pueblo americano deme la respuesta por favor en los comentarios se lo voy a agradecer yo les voy a traer más información de lo que esté aconteciendo con respecto al cuarto cheque de estímulo económico ya que ustedes saben que se siguen uniendo más congresistas pero hasta ahora los líderes del congreso no le está no le están prestando atención a esto ellos están completamente concentrado al 100% en el bill de infraestructura presentado por el presidente joe baire amigos míos con respecto a la expansión del medicare millones de familias de todos los niveles de ingresos luchan con respecto a cómo cuidar de un adulto mayor en su familia con poco apoyo y guianza para ayudarlos a encontrar los recursos que ellos necesitan la mayoría de los americanos no saben qué tipo de servicios están disponibles o cómo pagar por ellos el problema es que familias con seres queridos de la tercera edad no tienen a dónde recurrir por ayuda para navegar y tener acceso a servicios necesarios para el cuidado de sus seres queridos los adultos mayores necesitan un lugar centralizado en su comunidad donde les puedan ayudar rápidamente y fácilmente como un lugar que sea tan fácil como ir al banco un lugar así donde ellos puedan visitar frecuentemente y en casos que necesitan un servicio ayuda de algún tipo ellos puedan fácilmente poder ir a buscar esa ayuda a menos que se invierta públicamente en construir una infraestructura para adultos mayores para apoyar a las personas que están envejeciendo y que necesitan de varios servicios el presidente joe baire también reconoció la necesidad para una gran reforma cuando introdujo una ambiciosa propuesta de invertir 400 billones de dólares sobre el transcurso de ocho años en el medicaid los hogares y servicios con base en las comunidades como parte de su plan de infraestructura de dos trillones de dólares esto le hace a un llamado a la expansión del medicaid y financiar los servicios de cuidado a largo plazo para ayudar a aquellos que más lo necesitan y proveerles una asistencia diaria para permanecer en casa y pagarles mejores sueldos y beneficios a los profesionales que provee el cuidado ustedes saben ya hablamos de esa propuesta introducida por el gabinete del presidente joe baire ok para expansión del medicaid y también construir el lugar y ellos puedan pedir los beneficios de las ayudas que necesitan deme su opinión amigos míos con respecto a la deuda nacional del país nuestro país está endeudado con 28 trillones de dólares el bill de 4 trillones de dólares que será gastado sobre cierto periodo de tiempo casi todos los años el país sigue agregando más a la deuda nacional para este año fiscal nuestro gobierno ya ha gastado dos trillones de dólares más de lo que tienen y ya están operando en un déficit de presupuesto en estos momentos se ha gastado dos trillones por arriba de lo que se debía gastar hasta ahora se ha gastado eso este año para este año fiscal nuestro gobierno va a quitar prestado tres trillones de dólares porque están gastando más dinero del que tienen entrando es decir se está saliendo más dinero y se está endeudando más el país mucho más de lo que está entrando en otras palabras nuestro gobierno tiene más gastos que ingresos la fuente primordial de ingresos del gobierno federal son los impuestos que colectan de los contribuyentes así que por esa razón el aire es le está pidiendo más fondos al congreso para auditoriar a más personas y colectar más dinero dimos el reporte de lo que había dicho el comisionado del aire es que ellos no podían hacer más auditoría a personas y ellos porque ellos no tenían los fondos para llevar esto adelante entonces es un estanque que tiene el aire es ellos quisieran poder tener los fondos para poder auditoriar a más personas el aire es dice que su presupuesto ha sido recortado un 20 por ciento en los últimos 10 años eso ha causado que el aire es despida a varios empleados y auditoriar menos personas el aire es ha recortado 33 mil 378 posiciones a tiempo completo en los últimos 10 años por esa razón el presidente joe biden está proponiendo que le demos al aire es 80 billones de dólares para que puedan contratar a más agentes y colectar más dinero días con las auditorías amigos deme su opinión de todo lo que hemos hablado le agradezco mucho su sintonía amigos con respecto que usted cree no olvide responderme la pregunta si usted cree que se debe de enviar un cuarto cheque de estímulo económico si es necesario si a pesar de que se ha recuperado la economía deme su opinión le agradezco mucho le traeré más información de lo que esté aconteciendo en el congreso para que usted se mantenga actualizado con todo lo que está pasando es un placer para mí traer esta información que siga pasando excelente tarde gracias nuevamente hasta luego gracias 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 por ver el video.